Al final de God of War 2, Kratos derrotó a Zeus, y ahora con ayuda de los titanes vamos camino a la cima del Olimpo para cobrar venganza del fantasma de Esparta. Grábate esa palabra porque en el vocabulario del espartano no hay más palabras. Mi venganza. Voy a vengarme. Mi venganza. Mi venganza. Este es uno de los mejores finales que he visto en un videojuego. Levanta las expectativas al máximo, te invita a jugar la siguiente entrega, y cuando inicias God of War 3... Esto se respeta. Dios, el enfrentamiento inicial es uno de los más recordados por todos. Es épico, grande, bestial, sangriento, ¡lo tiene todo! ¿Cómo hará el juego para mantener ese ritmo a partir de aquí? Alerte de spoiler, no puede, porque es prácticamente imposible, si no, no habría demasiado chiste. De hecho, a la primera oportunidad te avientan al Hades, otra vez, y toca volver a subir de nivel con Kratos, que perdió sus habilidades de nuevo. Ya iremos a eso. God of War 3 llegó en 2010 para la PlayStation 3, desarrollado nuevamente por Santa Mónica Studios. Ahora la dirección corrió a cargo de Stikas Mewsen, quien trabajó en el arte de los títulos anteriores. El tipo la tenía difícil, pues la segunda entrega levantó el hype por los aires. Y trabajar con eso está complicado. Sin embargo, creo que la excusa de volver a quitarle los poderes a Kratos es muy random. Pudieron, no sé, poner que el primer encuentro en vez de ser con Poseidón, fuera con Hades y que éste te arrancaba el alma. Algo así más creativo, yo qué sé. Caer en el río y que las almas te arrebaten el poder es como muy porque sí. Pausa, aquí tengo que aclarar una cosa. God of War 3 es quizá mi juego favorito de toda la saga, pero la historia me parece muy mala. Y a ver, no es como que la segunda sea una maravilla porque tiene sus huecos y demás. Pero este tercer título, desde los primeros momentos se saca revelaciones de la nada. Kratos es traicionado por los titanes por un momento anticlimático. Atenea sale de la nada como un fantasma para ayudarnos cuando la vimos morir hace unos momentos. Zeus usa el poder de un mega rayo que nos saca volando de la nada cuando anteriormente ya lo habíamos visto malherido. Y, no sé, todo el rollo de buscar la caja de Pandora de nuevo. Así que la historia pierda el foco principal que se supone es la palabra que Kratos repite cada tres minutos. Mi venganza. Volvemos a repetir la premisa del primer título, pero sin el gancho. Allá teníamos el pasado de Kratos y la muerte de su familia para empatizar con él. ¿Acá el tipo se tira a Frodita? ¿O no sé? Este juego es culpable de que todos vean al fantasma de Esparta como una bestia que solo asesina. Curioso porque el mensaje que trata de dar es totalmente opuesto. Bueno, supongo que al salir durante el auge de las redes sociales y los memes, destacar características principales de un personaje los encasilla para siempre, supongo. Tampoco es que el juego se esfuerce en hacer lo contrario. Desde los primeros minutos vemos al protagonista reventar cabezas, cortar cuellos y demás con toda la furia del mundo. La cosa es que, pasada la mitad de la historia, introducen a Pandora. Una chica que parece ser la clave para derrotar a Zeus, pero que despierta en el espartano un poco de cariño. Esto era muy interesante porque se pudo explorar, de mediana forma, cómo Kratos extrañaba a su hija. Por ejemplo, a lo tipo Joel y Ellie, pero el título está más preocupado porque veas como Hércules se queda sin cara. No decide precisamente qué es lo que quiere contar. Más que complementar y cerrar una buena trilogía, esta se nota como un capítulo metido a la fuerza que necesitó más de un increíble spin-off para que volviéramos a sentir que Kratos es más que una máquina asesina y que a pesar de que estuvo en el trono del dios de la guerra, era un humano que sufrió muchísimo abuso de parte de los dioses. Ok, hagamos un contrapeso total. God of War 3 tiene muy buenas ideas. Lo de la esperanza está bonito y ver a Kratos empático por otra persona, muy bien. El que se sacrifique para liberar un bien por todo el mundo, perfecto. Dan a entender que muy dentro de ese pechito varonil hay un corazón machito, pero un corazón al fin y al cabo, como el del Grinch. Pero vaya sorpresa, esto no llega a nada cuando puede salvar a Pandora que en su furia se deja llevar y deja morir a la niña, cuando claramente no quería hacerlo. Me llama mucho la atención un diálogo que pronuncia Mimir en el God of War de 2018 donde hablan de cómo el Olimpo se merecía morir. Está muy bonito, pero nunca vimos mucho de eso. Es decir, sabemos que trataron mal a Kratos, pero habría sido una gran oportunidad para ver el trato de los olímpicos hacia otros seres. Por ejemplo, Hércules o demás. La cosa se queda corta y no tiene mucho que aportar. El sacrificio de Kratos es icónico, pero no se prepara. Lo único que tenemos es un diálogo con Pandora y eso es todo. No vemos a un hombre cansado que quiere dejar de pelear o que poco a poco evita el conflicto. Eso sería desarrollo de personaje y de hecho nos prepararía para el título de 2018. Lo que pasa en God of War 3 es que inicias con un Kratos furioso y terminas con uno aún más furioso, presionando círculo hasta que el dedo se te canse golpeando un cadáver. Y el final quiere decir que no pasó nada y soltar la esperanza en el mundo... Todo bien. Es muy anticlimático, pero eso no le quitará lo recordado, supongo. De hecho, agradezco que muchos de esos temas se tocarán en la secuela, pero esa hora maestra ya la tocaremos después. El primer juego tenía desarrollo de personaje, una tragedia griega con todas las de la ley, y el segundo convirtió al personaje trágico en un monstruo imparable, pero el tercero... El tercero somos una especie de fuerza de la naturaleza, arrasamos con todo lo que existe, incluida a Frodita, y no, no me gusta, ¿qué les digo? Es mucha muerte sin sentido, solo pasa porque tiene que pasar, como la de Hera. Sin gracia, le rompes el cuello y adiós naturaleza. Hay muy buenas ideas aquí. En serio, cosas que bien manejadas pudieron crear el God of War perfecto, pero la dirección le dio el foco total a la jugabilidad, y la narrativa sufrió un golpe muy fuerte. ¿Y saben qué es lo irónico de todo esto? No culpa a Santa Mónica. Lo más recordado de God of War no era en ese momento la historia, sino lo visceral que podía llegar a ser una batalla, y enfocarse a eso para vender más títulos, será del agrado de uno o de otros. Y hablando de eso, se preguntarán por qué, a pesar de lo que acabo de decir, me parece mi favorito de la saga griega, y bueno, soy vulnerable a la violencia, ¿qué les digo? Como mencioné, todo lo que no metieron en la historia, se lo echaron al combate. Ok, comprendamos una cosa. Estéticamente se ve igual que los juegos anteriores. La cámara está fija, peleas con hordas como puedas, pero las físicas, los espacios y el timing, hacen que sea lo mismo, pero no igual. Se agregan ataques en cadena para embestir, aunque puedes explorar el clásico cuadrado, cuadrado, triángulo cuando quieras. El juego hace lo suyo para que no sea la única forma de resolver los combates, y eso me gusta, la variedad está ingeniosa. Las espadas de Atenea ahora se llaman del exilio, y su función es, sí, prácticamente la misma de siempre, con ataques de área de alcance medio que te permite controlar multitudes, pero que con villanos un poquito más subidos de tono, podrán bloquear todos tus golpes sin ningún problema. Los Estus de Nemea son una maravilla, pudiendo hacer ataques y permitiendo un acercamiento más personal a los enemigos. Por desgracia, son las únicas armas que me gustan, porque el resto, aunque traen su magia interesante, no me gusta que sean cadenas con armas amarradas en la punta, como las básicas de Kratos desde siempre. Los enemigos siguen con la variedad de todo momento, sin grandes novedades, aunque las mezclas en los enfrentamientos y la cantidad de enemigos aumenta considerablemente, provocando que en ciertos momentos, la situación supere al jugador y generando batallas realmente vistosas. Donde este juego se vuela la barda es en su maldita carta de presentación. Los jefes, papi. La masacre de dioses es el aspecto más loco, sin duda alguna, y el repertorio es amplio. Cada uno ofrece un reto simple o complicado, a menos que sea Cermes, ese vato huele a ovo. Y ni se diga de Helios que el tipo es un asco total que no soportó ni un zape de un titán. Tan patético que Kratos le arrancó la cabeza con sus propias manos. Bueno, al menos nos dio uno de los momentos más emblemáticos de la saga, creo. Este juego apuesta totalmente a la espectacularidad. El reto sigue presente sin duda alguna, pero el diseño de niveles y la jugabilidad trabajan en conjunto para que la experiencia tenga explosiones cada que das dos pasos. No te equivoques, el ritmo sigue como de costumbre, variable con momentos donde hay línea baja y donde sube de forma brusca, lo que ayuda a mantener interesado al jugador. En forma curiosa, pues a diferencia de otros juegos de la saga, este intenta ser más frenético. Y lo logra. Sea bueno para algunos o malo para otros. La cosa se elevó muchísimo en el combate, pero cae un poco en los rompecabezas, ya que no tenemos nada como el templo de Pandora. Se supone que el Monte Olimpo tiene esta función, pero no se logra esa sensación de conexión. Aquí vienes a reventar cabezas, así que no te preocupes por nada más. Guapo, la experiencia en general, convierte a God of War 3 en el juego más divertido de la saga, sin duda alguna. Hablemos un poco del apartado gráfico. Los diseños de los personajes tuvieron una mejora considerable, y el poder de la PS3 permitió entornos igual de grandes, pero con un lujo de detalle increíble. La presentación de Poseidón es Sony presumiendo lo que en 2010 podía ser su consola, y todos terminamos con el cerebro reventado. Incluso hoy en día, es recordada como una de las secuencias más locas que existen dentro del gaming, y no los culpo, me encanta jugar aunque sea esa parte. God of War 3 es un juego complicado de reseñar. A reserva de lo que sentiré con Ascension, que de hecho lo estoy jugando por primera vez en stream, por si quieres acompañarme, este me gustó mucho. La historia está malilla, y aunque no les guste lo que diré, siento que el final pareció una conclusión floja. Le esperaba más. En cambio, la jugabilidad logró superarse, lo cual fue increíble considerando que era el cuarto juego de esta saga, ofreciendo pocos cambios. Es decir, mismo esquema básico de controles, mejorando animaciones y físicas nada más. Afortunadamente, lograron resolver situaciones ingeniosas, jefes memorables, y ejecuciones brutales. Así que tenemos el equilibrio perfecto. Además de darte un taco de oreja con el bello soundtrack, que es uno de los más frenéticos que conozco, colabora de forma perfecta con los combates, y bueno, ya saben, el ritmo no sería tan alocado sin esto, siendo uno de los detalles más importantes de toda la experiencia, sin duda alguna. Lamentablemente, este fue el último juego de la saga griega que aguantó siendo una continuación con pocos cambios notables, cosa que, de hecho, el siguiente juego sufriría. Y lo que encaminaría a, como saben, el cambio tan brusco en la entrega de 2018. Pero ya desarrollaremos eso en el siguiente video. Esta es mi entrega favorita por el gameplay y el que quizá he jugado más veces sin aburrirme. ¿Tú qué opinas de él?